hoy ahora 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 va bien ahora va bien perfecto entonces vamos a retomar porque se cortó el sonido y así entonces roberto ahora que está todo todo ordenado y todo perfecto bien vamos a retomar aquí tal cual lo que estábamos diciendo que es precisamente y la gola intro a toda la gente y es que el hecho de que cuando tratamos de hacer algo por los demás tratamos de elevar la vibración ya sea con gestos altruistas o cualquier otro tipo de método dentro de cualquier ámbito dentro de este sistema socioeconómico corrupto nos suelen poner impedimentos de alguna manera entonces me gustaría que en tu en tu caso en tu experiencia de vida nos contaras alguna vez alguna vez has notado que realmente cuando tratas de elevar la vibración en cualquiera de estos ámbitos se te ponen impedimentos a la hora de llevarlo a cabo y muchas muchas veces más siempre lo que digo es hay una parte externa y una parte interna porque no tenemos que olvidar que nosotros somos creadores de la realidad también hay una parte externa todo lo que hemos vivido estos años de atrás en este pleno despertar de conciencia de la humanidad que estamos viviendo evidentemente con todo con la alimentación con lo que cae del cielo con lo que hemos vivido estos últimos años de atrás lo que se trata es de cortar esta luz que está emitiendo ahora la humanidad porque es el momento pero también dentro claro piensa que hay una parte de nosotros que ha pertenece que ha estado ahí enchufada la matriz mucho tiempo y también tenemos miedos resistencias miedos a despertar a despertar nuestro potencial y muchas veces nosotros también somos sin querer con nuestras resistencias quienes también estamos impidiendo que algo fluya o sea que hay ambas cosas y como todo igual que mira pues como está pasando hoy que se corta que tal puedes vivirlo de miles de maneras distintas y cuanto claro si tú te enfadas y bajas tu vibra que vas a hacer darles de comer y convertirte en comida no ahora cuando de pronto te ríes cuando pronto dices venga voy a improvisar vamos a hacer que salga y si no sale hoy tranquilo que lo haremos mañana claro esto es ser también es utilizar nuestro poder y es conectar con nuestra luz y es hackear el sistema al final como no bajando tu vibra porque al final ahí fuera te pueden hacer lo que quieras pero tú eres responsable de tu vibra en todo momento y ya no sólo con eso de ahí fuera con las relaciones con todo lo que vives en tu vida y esto se llama responsabilidad emocional también y esto nos convierte en adultos emocionales y en poderosos es tal cual es tal cual roberto y yo estoy completamente de acuerdo contigo es que realmente y esos son mucho de los de los razonamientos que te escucho en tus vídeos y que me encantan es el hecho ese mismo de hacernos responsables nosotros mismos no todo es exterior no todo es exterior nosotros también tenemos muchísimo ego tenemos muchísimos traumas del pasado y eso todo va arrastrando nos y dejándonos ciertas cicatrices que yo siempre se lo explico a la gente igual que te quedan cicatrices cuando te haces una herida en la mente no puedes verlas pero hay muchas cicatrices y lo mismo pasa en el alma todo lo vivido todo lo vivido va dejándote esa esa dejámoslo así esa marca que luego va a hacer que tú tengas cierto comportamiento entonces saber lidiar con todos esos esos diferentes estados de ánimo es lo importante a la hora de llevar una vida medianamente equilibrada porque todos sabemos que vivimos dentro de un sistema socioeconómico muy corrupto con lo cual el equilibrio muchas veces es muy difícil de llevarlo por eso hay que trabajarlo día a día poco a poco constantemente constantemente así que roberto vamos a retomar lo que estábamos hablando vamos a retomar lo de los gonz porque estábamos con eso bien aquí lo tenemos pam 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 voy a poner el power point lo tenemos bien vamos a escuchar un poco el tercer vídeo lo que sale en una casa en una casa perdona en en la sala hay esa cortina verde si esto es en un retiro todo el mundo está por lo que veo ha costado y con una venta si bien bien si esto es un retiro que yo hago un par de retiros al año así de trabajar la conciencia el sonido hacer yoga y aquí pues mira de hecho esto debería ser en plena historia de esta que hemos vivido que yo seguí trabajando normal y la gente venía porque ya sabes ya sabes bueno saben la onda que tengo entonces en ningún momento paramos de hacer nada y se llenaron todos los retiros y claro era como de no aquí vamos para adelante no estamos en esta película y vibramos en otro sitio y somos invisibles y tal cual ahí estábamos 50 personas respirándonos de cerquita y claro les pedimos siempre que se tumben que se pongan cómodos porque necesitas estar lo más cómoda posible para que no esté tu mente diciendo ahí tengo frío ahí me duele no sé cuánto es de no ponte cómoda y entrégate exacto pues vamos a probar vamos a probar a escucharlo vamos a ver lo que estaban viviendo todos los se les llama pacientes se les llaman como le gusta disfrutantes todos nuestros hermanos mientras lo estaban disfrutando vamos allá en este momento Gracias por ver el video 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 ¿Soy hombre, mujer, mujer, de derecha, de izquierda, de no sé qué, de no sé cuánto? Capas, 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 capas Claro, tenemos las capas Que nos creó nuestra familia Las que nos creó la sociedad Las que nos creó la educación Las que nosotros mismos Intentando huir de todo eso Nos creamos Esas son las que nos joden de quitar Porque ahí te enfrentas a tu ego Coño, si mi ideología la creé yo No, cariño Tu ideología ya estaba inventada Ahí de... Y tú simplemente te la has comido Y la has usado para huir de tu familia Y para intentar ser diferente ¿Qué ocurre? Y mira, antes has dicho una cosa de los niños Que es maravillosa De inspirar a los niños Y al final Educar tiene que ver con abrir Y decir ¿Tú quién eres? ¿Qué traes aquí dentro? No se trata de meter cosas Se trata de sacar cosas De que la luz que ya trae cada uno Podamos abrir y darles el espacio Para que esa luz salga Porque en esa luz está lo que verdaderamente somos Es lo que hacemos los adultos Cuando vamos a terapia Cuando tomamos plantas Cuando leemos un libro Cuando hacemos una formación Cuando vemos estas cosas Cuando vamos a un baño de gom Estamos en busca de quiénes somos Porque cuando tú descubres quién eres Aunque sea por un flasazo Un flasazo un día Cuando te quedaste mirando por la ventana Y de pronto Tuviste un momento de decir Uy, esto que estoy viviendo He tenido un déjà vu Esto es mentira Esto es una... ¿No? O el libro que te despertó O el vídeo que te despertó O el sueño que tuviste Que de pronto fue más real Y sospechaste De aquí ha habido un error en la Matrix O la experiencia que has tenido Esto es lo que te hace volver a ser tú Mira, y te lo relaciono con los goms Los goms Una de las cosas que siempre decimos Es que el sonido Te lleva al silencio Porque en el silencio te encuentras Y esto es muy importante Cuando llegas al silencio Cuando eres adulto Cuando se cae a tu ego Cuando no te identificas Con todas las capas Las corazas Las máscaras Los personajes Con todo eso falso Que te has creado Para sustituir A quien tú eres ¿Qué ocurre? Que cuando has tenido Una experiencia de quien tú eres Solo puedes más que Vivir desde ahí Y desde ahí, claro Es mucho más fácil Transformarse Si no Impera la ley de la inercia Llevas toda la vida Viviendo así Tu familia lleva toda la vida Viviendo así Esperan de ti Que hagas todo esto A veces ni siquiera sabes Que puedes ser de otra manera Hasta que te encuentras A un loco Que te dice Oye, despierta Ahí de Siente ¿Qué te pasa ahí dentro? Y en ese momento Es cuando algo ¿Por qué? Porque tu alma Resuena con la verdad Y cuando te encuentras A un loco Que vive en su verdad Sea de la manera que sea Yo sé Y siento Tú cuando estás haciendo estas cosas Yo te vi el primer día Y antes te decía Claro, es que me pareciste Súper familiar Evidentemente Estás haciendo algo Que resuena con tu verdad Comunicar ¿No? Entonces Yo cuando encuentro a alguien Que está conectado con su verdad Digo Mira, alguien de la familia ¿Por qué? Porque ya está despierto Porque ha conectado con su ser Y luego Como todos Tendremos nuestras coherencias Incoherencias Pues nuestras Pero Esto se ve en los ojos Ahí de Se ve en la energía de la gente De quien De quien lo ha visto De quien lo ha sentido Y de quien lo puede sentir Y está ahí a puntito Y solo necesita Que le empujen O que tenga esa experiencia O que la vida le pongan un aprieto Que a veces las crisis también nos sanan Es así Es tal cual Y lo vemos Con todos los engaños que hacen A mí me ayudó muchísimo A despertar Cuando fue lo de las torres gemelas Y lo mismo pasó Con esto último Que hicieron Esta operación toda Que la gente Voluntariamente Se encerró en casa Etcétera Etcétera Entonces Gran parte De las personas Que estaban a punto De despertar Ese fue el click Para despertarlos De todo Entonces Es así como debemos de hacer Ir despertando En cada ámbito concreto Porque realmente Son muchos ámbitos Los que quedan por despertar Yo de hecho No estoy despierto En todos los ámbitos Estoy seguro Cuanto más comprendo La naturaleza de la realidad Más veo la complejidad Que tiene No es algo sencillo De entender Entonces Poco a poco Vamos atando los cabos Cada uno Desde su ámbito Y poco a poco Iremos obteniendo Más respuestas Por eso me encanta Dime Perdona Tú dices algo Que te lo he escuchado Alguna vez Que me encanta Porque es muy así Y tiene que ver con esto Y es que cada uno Tenemos nuestro proceso Nuestro ritmo Y que tenemos que Respetar también Los procesos de los demás ¿No? Creo que hoy o ayer Ponías algún post No me acuerdo Por dónde El de la reina ¿No? Y decías esto Tal cual Y hablabas de esto De Mira Es que cada uno Tiene que hacerlo Está cumpliendo un papel Está jugando A su personaje Y tenemos que respetar También Su parte del juego Ahora Como en una habitación oscura Cuando tú Te iluminas Imagínate que eres una vela Y enciendes la vela Que tú eres La vela de tu alma La vela de tu ser A veces no tienes que hacer nada Porque tu propia luz Va a iluminar Al de al lado Que va a empezar a ver más claro Porque muchas veces Nosotros cuando nos iluminamos Queremos ir A que los demás Imagínate Te iluminas Y se te enciende esto ¿No? Como un frontal Y de pronto ¿Qué es lo primero que haces? Te giras a la gente que quieres Pero mira ¿Qué ocurre? Que cuando tú le enchufas Con tu luz a alguien Lo que hace la gente es así Cegarlos Muy buena analogía Sí señor Cerrar los ojos ¿Por qué? Porque es como la frase de Matrix Es que están tan enganchados al sistema Que intentar despertarlos Lo que van a hacer es Agarrarse más al sistema Porque es lo que conocen Porque es lo que les da la seguridad Porque es lo que les da su identidad Cuando tú pierdes tu identidad Es como si te murieras Por eso la gente despierta casi siempre Después de vivir una noche oscura del alma Y lo pasa fatal ¿Por qué? Porque se muere su ego Se muere lo que se ha agarrado toda la vida La falsa identidad De tu ego Y despiertas a tu ser Pero coño es doloroso Porque te tienes que morir Claro Ahora cuando despiertas Y vivir aquí Joder Que vivir puede ser muy bonito Exacto Que vivir puede ser muy bonito Que saber Que esto es un juego Y que como todo juego Tiene unas reglas Que no te las han explicado Por supuesto Las tienes que buscar Aprender Pasarle los trucos al vecino Compartirlo aquí ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto Hay como Eh Que estamos en un juego Despierta No te identifiques con el personaje Que es solo tu avatar Tú eres algo más Mira, estas son las reglas Llámale leyes universales Llámale vibración, alma Y de pronto Empiezas a reírte Ante todo lo que pasa Imagínate un actor Que le toca hacer de malo Y disparar a otro Y se va después ¿No? Acaba el guión Y él sigue O acaba la película Y él sigue sintiéndose fatal Porque ha disparado a otro O otro enfadado Porque el otro le ha disparado No tiene sentido ¿Verdad? Pues aquí en esta realidad En esta realidad Es lo mismo Exacto Exacto Estoy completamente de acuerdo Roberto Estoy completamente de acuerdo Y es eso precisamente Que a veces se vician Se vician los Digámoslo así Los parámetros Que cada uno tiene mentalmente De Como guía De su vida Entonces ¿Qué pasa? Que al final Uno acaba sufriendo muchísimo Sobre todo porque Le da muchas vueltas A los posibles errores De él A los posibles errores De los demás Y se pasan Gran parte de su vida Como sintiéndose mal Por el hecho de que No le salió bien ese plan O le engañaron O le utilizaron O él utilizó a otra persona En vez de trascender Y aprender Que hubo un aprendizaje ahí Todo ocurre por algo Y realmente Cada alma Tiene su propio aprendizaje espiritual Por eso es tan importante Tener empatía con los demás Porque tú no viste todo el recorrido Si lo vieras completo ¿Comprenderías por qué es así? ¿Por qué se comporta de esa forma en concreto? Eso es muy importante Y a mí En este caso Roberto Me gustaría que tú Me dieras Tu opinión referente A otra cosa Y es Al hecho de que Cuando tú ves a una persona Muy triste O muy mal Porque le dejó la pareja Por ejemplo Que eso es algo muy típico Porque todos queremos mucho A nuestras parejas Ahí tenemos una Digámoslo así Un amor incondicional Muy grande Hasta que se corta Y luego comprendemos Que no era tan incondicional Porque si no Le seguiríamos amando Y no nos No lo odiaríamos Por no querernos Esa es la trampa Eso es tal cual Entonces me gustaría Que me dieras tu punto de vista A la hora de Las personas Cuando tienen que Que trascender Hechos traumáticos En una relación Porque se querían mucho Y por lo que fuera Se tuvieron que dejar Porque eran incompatibles O porque Tienen trabajos alejados El uno de otro O porque discutían Con frecuencia Me gustaría Que me dieras Tu punto de vista Y unos consejos A las personas Que están pasando Por esa racha Por ese mal momento De dejar a las parejas Que es tan duro Y que sé que Ahora mismo Nos están viendo Personas que Les acaba de pasar Siempre ocurre lo mismo Así que me gustaría Que desde tu conocimiento Porque tienes Un bagaje espiritual Muy amplio Me gustaría Que dieras un consejo Para sentirse mejor Esas personas Mira Ante eso Y ante cualquier cosa Yo siempre le pregunto A la gente ¿Y para qué? ¿No? Y como ¿Para qué? Has elegido vivir esto ¿Y para qué te va a servir esto? Porque evidentemente Todo lo que vivimos Mira, yo siempre le digo A la gente Vivimos en un sistema Y empieza por tu cuerpo Eres una máquina biológica Perfecta O sea Respiras Cuando duermes No te mueres No tienes que estar Preocupado de respirar Tú comes Pero no tienes que estar Diciendo A ver qué cantidad De ácido clorhídrico Le echa al estómago Para ver O sea Somos la máquina biológica Más perfecta Creada jamás Estamos aquí dentro De esto Que es De coña Vale Es perfecto Si miras a tu alrededor Es que no hay casi nada Que no sea perfecto ¿No? Y a veces Yo le pregunto a la gente ¿Tú te crees que lo que vives No es perfecto? O sea A ver si se va a ver equivocado Dios solo contigo ¿No? Perdona que No Porque a mí me gusta mucho Ponerle humor al drama Porque Es así Porque en el Es que no nos podemos Y esto Y siempre lo digo Mira desde el amor Más absoluto Evidentemente Claro que siento tu dolor Claro Pero ¿Qué te está contando tu dolor? Y sobre todo ¿Qué vas a hacer con tu dolor? Porque no nos han enseñado A decir ¿Qué hago con esto Que estoy viviendo? Yo no puedo cambiar Lo que ha pasado Aunque lo puedo Reinterpretar Ahora Con lo que ha pasado Yo sí que puedo decir Voy a aprender de esto Me ha dejado mi pareja ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué ha hecho ella? ¿Qué no? ¿Qué quería la vida para ti? Porque a veces Alguien se va de tu vida Porque ya está El aprendizaje Y a veces Las relaciones también se acaban Cuando se acaba El aprendizaje No cuando se acaba el amor Tú puedes seguir amando a alguien Pero a lo mejor El aprendizaje se ha acabado Y el amor incondicional Quiere decir Que yo te amo Estés conmigo O estés sin mí Que yo abro la mano Y te dejo libre Porque las relaciones Si no son con las manos abiertas No funcionan No están basadas en el amor Entonces es negocio Entonces es ego Es decir Hay un business Hay un intercambio De no Yo te doy amor Pero solo si estás conmigo Ahora Si de pronto mañana decides Que tú ya no sientes lo mismo Y decides irte Ya me voy a Vamos a negociar El amor que te tengo Bueno El amor se transformará No cambiará de forma Pero si pierdes el amor Porque de pronto La otra persona En su necesidad de libertad En su necesidad de conocerse Entonces lo que estaba sintiendo cariño No era amor Era apego ¿Vale? Y esto es distinto Y aquí es cuando nos pillamos Las trampas de nuestro ego Evidentemente Si rascas ahí un poquito Todos traemos heridas de la infancia Heridas de abandono Traemos un transgeneracional Unas familias que ya tienen Una estructura de conflictos Si yo vengo de papás Que han vivido separaciones Que han sido infieles Pues seguramente Por resonancia Por migración Me voy a encontrar una pareja Con quien viva eso ¿Y qué voy a vivir? La misma tristeza Que vivía mi mamá Cuando le dejaron La misma rabia Que vivía mi papá Cuando mi mamá se fue Si es que la mitad Pero si es que casi Lo que sentimos Si la mitad Ni siquiera es nuestro Entonces claro Muchas veces es como de ¿Qué quieres que te diga? Que esto te va a servir Para algo Que te va a servir Para amarte mejor Que te va a servir Para amar mejor Que te va a servir Para ser más libre Ahora Si quieres Porque liberarse o no Sanarse o no Es una decisión personal No es algo que se pueda Es algo que se tiene que querer Y esto nos hace Ser adultos emocionales Hay muchas veces Que le digo a la gente ¿Te das cuenta Que no quieres estar bien? Y coño Como les jode Eso duele Eso duele Roberto Pero es que amar a alguien Yo a esto le llamo Bufetadas terapéuticas Y con amor Con amor, humor y respeto Se puede decir cualquier cosa A cualquier persona Yo he agradecido en mi vida Cuando alguien me ha dicho Roberto No te das cuenta Que estás haciendo el idiota Y de pronto ha sido como de Gracias Alguien me lo tenía que decir Y esto me ha permitido cambiar Me ha permitido tomar la decisión A mí Y poder conectarme y decir Pero ¿Quién soy yo Para negarle a la otra persona Su movimiento Su libertad Sus emociones Si se siente triste Se siente triste Es que tampoco es culpa mía Es que es lo que está ocurriendo Y si yo me siento triste Me siento triste Y tengo que vivir mi tristeza Porque si la intento evitar Si la intento negar Si la intento justificar Si intento huir de ella Mira, estos días De hecho quería grabar un vídeo de esto Porque en una consulta De pronto alguien Se atascó ahí un poquito ¿Sigo? ¿O está todo bien Con el audio Con el vídeo? No, no, no Está perfecto Pero me estaba por eso Porque como me escribían Quería ver Comprobar lo que no hubiera pasado nada Perfecto Mira, hace poco Alguien en consulta Me estaba contando una historia ¿No? Y de pronto Cogí un rotulador Que tenía ahí al lado Le quité la capucha ¿No? Una capucha como esta del boli Y le dije Mira Métete esto en el bolsillo Y ahora salte a la puerta ¿No? Y la persona decía Roberto, ¿qué haces? Haces cosas muy raras ¿No? Y se salió a la puerta Y yo me asomé por la puerta De la consulta Le dije Tócate el bolsillo ¿No? Y me decía Ya Digo ¿Hay algo? Me decía Sí Y decía ¿Y cómo puede ser? Me decía Porque no lo he sacado Y yo Ah Entonces da igual Que te vayas lejos Te puedes ir a la China Si quieres Da igual que pase el tiempo Si tú no metes la mano En tu bolsillo Y sacas eso que has metido Eso va a seguir contigo Toda la vida Si de pronto Yo me quedé con una emoción Con una rabia Con un rencor Con un odio Con una tristeza Y creo que porque me vaya a la China Se me va a pasar Creo que porque tenga otra pareja Se me va a pasar Creo Y es de No cariño Mete la mano en tu bolsillo Hazte cargo de que eso Está ahí Está en tu bolsillo Te pertenece a ti O sea No le pertenece a tu novio Ni a tu novia O sea Ellos tendrán otra cosa En sus bolsillos Que se tendrán que hacer cargo Pero de esto te toca hacerte cargo Y da igual que pase el tiempo No es el tiempo el que cura No es la distancia la que cura Si te dan perspectiva Y te ayudan Pero no te curan No te olvides Es como un medicamento Un medicamento jamás cura Ninguno Ahora ¿Por qué? Evidentemente Porque el conflicto Viene desde otro lugar El cuerpo lo somatiza Y el síntoma Es tu mensajero Que te dice Oye cariño Mira aquí Mira en tu alma Es donde empieza todo El cuerpo es Hay una jerarquía energética Y el cuerpo es la última parte Donde se manifiesta todo Y al final Si lo sabes leer Es lo que te permite Encontrar la solución Me encantan estas analogías Que haces Por eso me gusta mucho Ver tus consejos Y así en Instagram Por cierto Tenéis todas las redes sociales De Roberto En la descripción del vídeo El canal de YouTube El canal de Instagram Y también otro canal de Instagram De un proyecto nuevo Que está montando Sí, un proyecto Que tiene mucho que ver Con esto que estábamos hablando Que es de salud Conciencia Educación Con un médico holístico Integrativo Con una educadora Que trabaja desde la educación emocional Con una naturópata Que trabaja desde una alimentación Realmente energética Y bueno pues Y conmigo Que ya veis todo esto que hago De acompañar así emocionalmente Todos los procesos de vida Que es para la transformación Y la liberación De los humanos Y eso es lo bonito La amalgama Juntarse varias personas Con diferentes conocimientos Y poder aplicarlos De diferentes formas Porque a veces Surge un problema Hay algún tipo De patología O una persona Que se encuentra De determinada forma Y cuando empieza La lluvia de ideas Entre personas De diferentes campos Se encuentra mejores soluciones Así que me parece Muy bonito tu proyecto Me parece una cosa Muy inteligente Porque ayudará seguro A muchas personas Y me gustaría Roberto Recalcar este Este tipo de consejos Que das Y así Como pones Las analogías concretas Porque tienes toda la razón Es un ejemplo sencillo Lo de poner la tapa Del boli en el bolsillo Y decirle Vete allí Porque realmente es tal cual Si estás dañado No importa donde vayas No importa que hagas El viaje de tu vida Porque si Si estás realmente dañado Vas a seguir dañado Primero tienes que Aprender a perdonarte A ti mismo Y a los demás En base a tu conocimiento Adquirido a lo largo De todo este tiempo Por favor Roberto Interviene Antes de que yo te diga eso Y vas a decir algo No, estaba pensando Es que son las leyes De la creación O sea, es que O sea, la coherencia Que tenemos que tener Es aprender A cuáles son las leyes De la creación Cuáles son las leyes universales Porque al final Todo ocurre de dentro a afuera Y de arriba a abajo De lo sutil a lo denso Y cuando a veces La gente me dice Pero ¿Cómo trabajas Con cosas tan dispares? ¿No? Y es como de Porque utilizo leyes universales Que es la magia ¿Vale? Hay de No utilizo el ego No utilizo la psicología La psicología Es la ciencia del ego Perdonar los psicólogos Todos mis amigos psicólogos Me odian por esto Pero es la ciencia del ego Claro Por eso tiene sus límites ¿Vale? Por eso no puede Realmente transformar Y liberar a los humanos ¿Por qué? Porque necesitamos Leyes universales Son universales Porque funcionan Siempre y en todo momento No son las técnicas Las que sanan Ojo No es Y a mí me encantan Todas las técnicas Pero no es el yoga No es el gong No es la ayahuasca No es la psicología Porque si fueran las técnicas Ya nos hubiéramos sanado todos Si fueran los terapeutas Cualquier terapeuta Hubiera sanado a todos Pero ¿Qué ocurre? Que cada persona Necesita una cosa particular Y para eso Lo único que nos conecta a todos Realmente Son las leyes universales Son esas leyes Que crean la naturaleza De la realidad De la que tanto hablamos ¿Vale? Y que cuando conectamos con ellas Entendemos los procesos Desde otro lugar Porque no los estamos mirando En el mismo plano Los miramos desde arriba Y tenemos una visión Mucho más amplia Y mucho más global Por eso el entendimiento Cuando decimos subir de conciencia Nos referimos a eso Es que eso Es lo que la gente Muchas veces no comprende Cuando yo digo Estados superiores de conciencia Estados superiores de conciencia No quiere decir Que sea mejor La conciencia que tienes Quiere decir Que estás Por encima De lo que puedes captar Normalmente En esta realidad holográfica Que podemos descodificar Con nuestros 5 sentos Mucha gente piensa No es que un estado superior De conciencia Si lo provocan las drogas Pues eso Porque llaman drogas a todo Por eso Los enteógenos La mescalina La psilocibina de las setas O así O el DMT de la capi Y la historia está en eso En que mucha gente Por los prejuicios Y así Dice ¿Cómo va a ser superior? Si eso no es superior O muchos que dicen Que te parasitan Si haces meditación O te digo Que va a haber alguien Que va a decir Que con los gons Te parasitan Ya te lo digo Porque es que es así Es Hay todo Tiene positivo y negativo Y yo no lo niego Seguramente te puedan Parasitar con los gons Si tú estás vibrando Muy bajo Y a ti te sienta mal Eso No será tu camino En la vida Ahora no puedes generalizar Es que hay gente Y yo Y yo lo digo claramente Hay gente que sale De las terapias De regresión de hipnosis Vomitando Vomitando y fatal Quiere decir Que eso le sentó bien Perdona Roberto Puedes bajar un poco El volumen Porque se acopla Se me mete con el mío En el costo Si puedes Si es fácil Si ya está Y la historia Esa Que cada alma Tiene su propio Aprendizaje espiritual Eso quiere decir Que también tendrá Su propia curación Su propio camino Y además Otra cosa Y es un factor fundamental Que yo me gustaría Que tú corroborases aquí Es el hecho El hecho de que a veces No es solamente Ni la terapia Ni el terapeuta Ni lo que te ocurra Es la unión De varios factores Lo que logra La sanación Es decir A veces no es uno Uno solo O uno con otro Sino Cuatro juntos Es la unión De ciertos factores Lo que hace que emerja La curación Así es Pero sobre todo Tocar todos los planos En los que Nosotros nos manifestamos No vale solo Con que cambie una creencia Cambiar una creencia Cambiaré Mi energía Cambiaré mi alimentación Trataré bien mi cuerpo Cambiaré mis relaciones Entenderé para qué Estoy viviendo esto Le pondré orden En mi árbol familiar O sea Somos tan complejos Tenemos tantas capas Por lo cual Hoy en día De hecho Quien se dedica a la sanación Y vamos Porque muchas veces También desde Las terapias alternativas Tenemos ahí Como la limitación De pensar Es que la medicina fatal Y los médicos decir Es que las terapias alternativas Son mentiras Y es de mañana Y mañana es ya O sea Quien se dedica a sanar Va a tener que tener Este batiburrillo De poder conectar con todo Tener que tener Conocimientos de anatomía Y medicina Tener conocimientos De espiritualidad Ser un poco chamán Ser un poco Terapeuta de sonido Ser un poco psicólogo Entender como O sea Hoy en día Necesitamos tener una mirada Multidisciplinar Para poder ver La amplia La gran amplitud Del ser humano Y mira Quizá esto Es un buen ejemplo También Para poder entender Por qué unas cosas A unos nos funcionan Y a otros no Y tiene mucho que ver Con Te voy a poner un ejemplo Muy tonto ¿Vale? Y por favor Que nadie se ofenda Si a una terapia La pongo en un lugar O en otro ¿Vale? Es un ejemplo Para que nos podamos entender Necesitamos sanarnos En la vibración energética En la que nos encontramos ¿Qué quiere decir? Mi padre Que es un cacho carne Aunque sea una maravillosa persona Pues vive En un tipo de realidad Totalmente distinta a la mía Vamos a poner Una escala De la conciencia De 0 a 10 ¿Vale? O de 0 a 100 Da igual Quien está de 0 a 30 ¿Qué necesita? Cosas del cuerpo físico Cosas de la materia Medicamentos ¿Los medicamentos funcionan O no funcionan? A mi padre sí A mí me das un medicamento Y es como si me Comiera cualquier droga O sea A mí me tomo un nolotil Y me voy de viaje O sea ¿Por qué? Porque mi vibración Está en otro lugar Alguien que está En una línea media ¿Qué necesita? Pues a lo mejor Cosas más energéticas Como puede ser Osteopatía O acupuntura O psicología Alguien que está Más elevado ¿Qué necesita? Homeopatía Porque es medicina vibracional Necesita sonido Necesita una toma De conciencia Pero seguramente A mi padre No le des homeopatía Porque te va a decir ¿Qué es esto? Agua con azúcar Esto a mí no me hace nada ¿Por qué? Porque evidentemente En su frecuencia No vibra ¿Vale? Eso vibra Es que cada medicina Claro La ayahuasca vibra En otro lugar Y todos vamos a estar En el rango De vibración Un poquito más arriba Y un poquito más abajo Y esto para todo en la vida Para relacionarnos Para sanarnos Para ganar dinero O no ganar dinero Para lo que te dé la gana Siempre vas a estar Donde vibres Un poquito más arriba Y un poquito más abajo Con lo otro de abajo No resuenas Entonces claro Yo sé que no resueno Con los medicamentos Hace 15 años Que no me tomo un medicamento Ahora Sé Que Si me pasa cualquier cosa Tomo flores de vaca O cualquier cosa hippie De estas Y a mí me sirve Y además Me hace efecto enseguida O hago una toma De conciencia O hago un ayuno ¿Vale? Ahora A mi padre No le voy a decir Tómate esto Ahora En algún momento ¿Qué es mejor o peor Estar en un sitio o en otro? No No lo es Todos vamos al mismo sitio A velocidades distintas Por diferentes caminos Y todo es respetable Y hoy O sea Yo ayer necesitaba medicamentos Para sanarme Y antes de ayer Necesitaba Otro tipo de terapia Y hoy necesito Otra Y mañana necesitaré otra Igual que tú Igual que cualquiera De los que nos están viendo No es nada Ni bueno ni malo Y algo que no funcione Es que lo tenemos que entender En el nivel de frecuencia Y de vibración Donde se encuentra No, no, no Roberto Está perfectamente explicado Y tienes que ser así Porque si no Al final la gente No lo comprende Y es un ejemplo Muy muy bueno Todo tiene su positivo Y su negativo Y está claro Que dependiendo De el nivel de frecuencia Que tengas Pues resonará más contigo Una terapia u otra Todos sabemos Que uno de los principios Que son un pilar fundamental En la comprensión De la naturaleza De la realidad Es que lo que crees Lo creas Y si tú crees En los medicamentos Te van a curar Mucho más Que cualquier tipo De terapia alternativa Eso es así Porque ya tú Estás poniendo ese código Estás facilitando El hecho de que Te acure O por lo menos Te ayude a estar mejor Entonces Todas esas cosas Que estás comentando Como tener un familiar Que realmente Digámoslo así No está vibrando La misma frecuencia Que tú y él Lo que tú haces Le parece una estupidez Y lo que tú Lo que él hace para ti Te parece algo Que está desfasado Porque tú lo hacías antes Antes de aprender Cosas nuevas Realmente son Aprendizajes distintos Y que todos Tenemos que pasar por ellos Todos Tenemos que aprender Todas las lecciones Que proporciona El multiverso frecuencial Y eso quiere decir Pasar por todo Pasar por rico Pasar por pobre Pasar por bueno Pasar por malo Pasar por frío Y el calor Es lo que se trata Hemos venido a jugar Exacto Entonces Una de las cosas Que me gustaría Que quedara clara Ponle a los baños De gom Y así Es el hecho De Hasta que punto Tienes curado Alguna patología Solo se puede llegar A estados superiores De consciencia Como recordar Vidas pasadas Etcétera O que la gente Sienta un éxtasis O una emergencia espiritual Repentina O realmente Por ejemplo Alguien fue con Yo que sé Fibromialgia Y nunca más Volvió a tener dolor Etcétera Algo así Que nos puedas contar Peculiar Muchísimas veces Y en casi todos Los baños de sonido Hay alguien que viene Con un dolor Y hay alguien que se va Sin un dolor O que a los pocos días Se va Si veis Se me ha olvidado Ahí pasarte Te lo pasaré estos días Igual para tu curiosidad Y por si lo quieres compartir Como la inmensidad De beneficios Que tiene el gom En todos los planos En el plano físico Mental Energético Emocional Fíjate hasta qué punto Pasan sanaciones Que hasta gente Que viene con un tinnitus Con un acúfeno Que tú dirás Ostras Si me duele el oído No podré ir a un sitio Donde van a tocar Y a lo mejor El sonido sube Mira Hace dos semanas Un hermano mío Que vino a una sesión Venía con un acúfeno Que tiene de un montón De tiempo Y cuando le pregunté Después En mitad del baño Del gom Dije Ay Que Iván tiene El acúfeno Y de pronto Me dio la cosa De bajar el sonido Pero dije Pero si es que el sonido Está así Es que tengo que seguir No lo puedo manipular Entonces dice Bueno pues Que se apañe Él ha venido aquí El universo sabrá Y la vida sabrá Porque lo ha traído Lo ha puesto aquí Cuando acabamos Le pregunté Oye tu acúfeno ¿Qué tal? Me dice No te lo vas a creer Llevo supurando Toda la semana Un sonido insoportable Con el primer golpe de gom Ha desaparecido Con el Y ahora Empiezo a notarlo otra vez Pero durante todo el sonido Del gom No he tenido en ningún momento Ni dolor Ni me ha supurado Me he quitado el algodón Que traía ¿Vale? Más cosas que pasan Pues bueno Esto experiencia propia Un dolor de hombros insoportable Hace un par de años Y fui a un baño de gom Y lo primero que ocurre Claro Cuando la energía pasa Por un sitio Donde hay un bloqueo Lo que vas a sentir Es el doble de dolor Yo ese día pensaba Que se me caían los brazos Te lo aseguro Era como de Wow Se incrementó el dolor Una barbaridad Como si tuviera Dos puñales ahí clavados Y al final En los últimos cinco minutos Hice un par de respiraciones Súper fuertes Y el dolor hizo ¡Fum! Jamás volví a tener ese dolor Ahora que la gente no crea Que aquí viene Como a Lourdes A vivir un milagro ¿No? ¿Vale? Es que es muy importante Son cosas que pasan Roberto Y hay que contar todo Hay que contar lo bueno y lo malo Está tal cual ¿Sabes? Y no sería justo tampoco decir Que nadie se curó de nada Porque no ves Ha habido casos Entonces hay que contarlos Porque a lo mejor Hay almas que nos están escuchando Y que van a curarse Gracias a eso Yo con lo mío Cuando le expliqué Lo de la enfermedad de Crohn Era precisamente por eso Porque realmente sé Que hay personas Que les va a sentar bien Yo me hice vegano del todo Nunca más volví a tener dolor No volví al médico Desde los 25 años Tengo 32 Son 7 años sin ir al médico Entonces Sé que si a mí me funcionó Habrá almas que le funcione Ahora ¿Va a funcionarla a todos? Sé que no Porque cada alma Tiene su propio recorrido Y necesita lo que necesita Que le ayudará Seguro O sea Yo de eso no tengo Ninguna duda ¿Por qué? Porque somos vibración Y coño Si te equilibras Pues evidentemente Peor seguro Que no sales Entonces Sobre todo Porque el GOM Trabaja sobre el sistema nervioso Sobre tu nervio vago Que es Como Lo que le rompe la cabeza A los científicos Y que realmente Siguen Investigando Descubriendo Y cuanto más saben Cómo funciona nuestro nervio vago Más se dan cuenta De que no tenemos Ni idea De cómo funciona Esta maquinita Que tenemos Y a mí esto me maravilla Pero el nervio vago Controla tu sistema nervioso autónomo Entonces claro De pronto Pasan unas cosas O sobre todo Trabaja muy bien Para insomnios Ansiedad Cosas así Guau Y tal Para dolores físicos Para Bueno Es que hay una amplísima lista De beneficios Sobre todo Lo que no se Para lo que no Se recomienda ¿Vale? Que esto es muy importante También Gente que haya tenido Problemas psiquiátricos Entendiendo por psiquiátricos Lo que quieras ¿Vale? Porque esto es un tema Muy delicado Hombre es crizofrenia O lo que sea Que realmente se viera mal Que todo lo que pase Siempre la culpa es externa ¿No? Entonces Imagínate Pasa cualquier cosa Y evidentemente Pues si Ayer estuve en un baño de gong Y hoy me pasa no sé cuánto La culpa la voy a echar ahí Eso sí Como cualquier cosa ¿Vale? Pero bueno No se recomienda ahí Y no se recomienda Sobre todo Cuando hay Algún problema Como haya podido ser Algún derrame cerebral O alguna cosa Que una inflamación Del cerebro ¿Vale? Pueda ser peligrosa Para ti ¿Por qué? Porque una de las cosas Que hace nuestro cuerpo físico El de todos Es que cuando hace Una reparación A nivel interno Emocional Biológica Crea una inflamación Como una reparación ¿Vale? Entonces Y esto le pasaba Al doctor Hammer De la medicina germánica Le pasaba Que se le morían Muchos Muchos usuarios Sanos Es decir Sanaban su conflicto emocional Pero en la reparación biológica Tenían una Una inflamación Y Y se morían ¿Vale? Entonces Esto puede pasar Que en una crisis curativa Alguien Tenga un problema Entonces Pues para evitar los sustos Sé responsable No vayas a un baño de gong Y con epilepsia Por supuesto ¿Vale? Son las cosas Que no recomendamos Porque No puede No pasar nada Y puede que Que vivas una experiencia Maravillosa Y que te ayude a sanar Pero también puede ser Que tengas una experiencia Intensa Muy fuerte O yo que sé O que de pronto Vuelvas a conectar Imagínate Alguien que ha tenido Un brote Que le ha costado un montón Bajar a la tierra de nuevo Y estar así operativo Y que de pronto Se te abran las puertas De Dios otra vez Te vayas a vibrar Con lo más alto Y cuando vuelvas Digas ¿Ves? Yo tenía razón Y no quieras volver Muchas veces La gente que está en brote En el fondo Simplemente es que llega A un nivel de conciencia Que primero Su sistema nervioso No puede soportar Y segundo Lleva unas heridas Tan grandes Que esto no lo puede Bajar a la tierra Y traducir Pero la mitad No están locos Pero aseguro Es así Yo estoy de acuerdo Stanislav Groff Decía que el 70% De las personas Que están en los psiquiátricos Que no estaban locas Que llegaban a estados superiores De conciencia Y que no eran comprendidos Ni por el paciente mismo Ni muchas veces Por los terapeutas Que tratan de ayudarlo Entonces es imposible Reconducir ese problema psicológico Entonces Muchas de las cosas Esto es un temazo Para hablarlo aparte Vamos Pero Para cogerlo Y de hecho Es eso precisamente Me alegra Que cuentes también Lo negativo Porque hay que Hay que entenderlo La gente cuando hace algo Tiene que saber Qué consecuencias puede tener Es lo mismo Que cuando Cuando se habla Sobre todo Con consumo De meteo De mescalina O así No es algo Que puede hacer cualquiera Y que se puede hacer fácilmente Hay que avisar a la gente Que como estés vibrando Bajo así Lo que vas a hacer Va a ser incrementar La baja vibración Con lo cual Puede salir mucho peor De lo que entraste Así que hay que estudiar Cada caso Un concreto Y cada paciente Es un mundo Cada persona Es un mundo Y cada alma Tiene su aprendizaje Así que Adaptémonos No queramos hacer Todos todo Porque no se puede No es así Entonces Perfecto Roberto Me encantó La charla De verdad Quería contar una cosa Antes de acabar Que es súper interesante Y creo que te va a encantar Y es que me he quedado Ahí a punto De contártelo Un par de veces Si lo sientes Dímelo Por favor Es que tiene que ser Los baños de gong ¿Vale? Duran como unos 45 minutos Esto es lo típico ¿No? Que es como Lo que se ha medido Que tarda tu cerebro En hacer un viaje De ralentización De ondas cerebrales Hasta un estado De ondas teta ¿No? O sea Vas bajando Desde tu estado De ondas beta Del cotidiano O del estrés cotidiano ¿No? A ondas alfa A ondas no Vas bajando Hasta Por eso tenemos Muchas veces Según la capacidad Como en hipnosis Que tengas De relajarte De permitirte Y entregarte Vas a llegar más profundo Y vas a tener Una experiencia más guay Y ojo Que el gong No lo hacemos Igual que yo Cuando hago regresiones Siempre digo a la gente Mira esto no es para hacer Turismo de vidas pasadas ¿Vale? Esto es para sanar Cosas de la vida ¿No? De la misma manera Cuando venimos al gong Yo no quiero que te vayas A hablar con Dios Si esto ocurre Perfecto Maravilloso Si sales de aquí Y conoces la naturaleza De la realidad Que puede ser Estupendo Pero no es lo que buscamos Lo que buscamos Es el silencio La paz y la sanación Porque ahí ya te va a hacer Vivir y vibrar En conciencia ¿Vale? Esto es como Lo que se tarda En hacer un baño de gong Pero hay una ceremonia de gong Que se llama Puya de gong Y esto es lo que te quería contar Y esto se hace Durante toda una noche Normalmente son Siete horas y media ¿No? Pero yo este sábado pasado Hicimos una Fueron nueve horas seguidas Que son como doce baños de gong Seguidos ¿No? Y los indies Que son muy exagerados Ya sabes Siempre dicen Si un baño de gong Te sana Diez baños de gong Te quita todas las enfermedades No es así No es así Pero es una experiencia maravillosa Que le recomiendo A todo el mundo Si tiene la posibilidad De vivirlo Normalmente En lo que consiste es Tú llegas a la hora de cenar ¿Vale? Cenamos todos juntos Luego Tú te llevas tu colchón El colchón de casa Cuanto más cómodo mejor Tu edredón Tu mantita Tu mesilla de noche Si quieres ¿Vale? Y tú te tumbas Te tapas Y a dormir Como si te fueras a dormir Y los gong players Estamos normalmente Seis personas Esta Bueno Cinco o seis personas Según Este fin de semana Este sábado pasado Estuvimos seis Tocando una hora y media seguido Sin parar Cada uno Cada hora y media Nos vamos cambiando Y el sonido no para En toda la noche Entonces tú duermes Como en un susurro De las ballenas Que bueno Ahí de Exagerado Es precioso Y de hecho Nadie consigue Estar despierto Toda la noche Porque tú te despiertas Te quedas un rato Viéndolo Entras en una ensoñación Es una noche rara ¿No? Porque claro Vas entrando Tu cerebro No para de hacer Este viaje ¿Vale? Entonces Es normal Que tengas sueños raros ¿Por qué? Porque estás trabajando Con el subconsciente Que te despiertes Que tengas Muchas veces Yo en el último Que En el último baño Que toqué No en este Sino en el anterior En mitad del baño De pronto Estaba viéndolo Desde arriba Tuve una salida Del cuerpo Muy heavy Y podías Y estaba viendo La sala desde arriba Estaba viendo Lo que estaba pasando Y esto ocurre Muchas veces Pero mientras tocabas ¿Tú mientras tocabas? No, no Esto mientras estaba dormido ¿Vale? Porque los que tocamos Yo cuando no toco Me tumbo Y recibo Hombre, claro Hay que aprovechar Claro, claro Pero vamos Nueve horas seguidas Ya te digo Que te tocan todo O sea Cada plano de tu ser O sea Cada célula de tu ser Es tocada Vibra Y aparte Se queda vibrando Durante un ciclo lunar Es decir Durante casi un mes Todo tu trabajo Inconsciente Se está moviendo Por eso siempre le decimos A la gente Mira que esto es Un potenciador Y un acelerador Lo que esté ocurriendo En tu vida Se va a potenciar Y se va a acelerar El propósito que pongas Se va a potenciar Y se va a acelerar ¿Qué ocurre? Que de pronto alguien Una semana después Nos llama y me dice Oye Que es que Mi pareja ha salido Corriendo de mi vida Es que me han echado Del trabajo Es que Y es de claro Porque esto se llama Destrucción creativa Has ido a otra vibración Y todo lo que no vibraba contigo En tu cuerpo Esto se llama Apoptosis celular Que es lo que hace el sonido Con las células cancerígenas Por ejemplo O con todas las células Que están desarmonizadas Las explota ¿Vale? Y esto es como ocurre La sanación a través del sonido ¿No? Y muchos cánceres Y muchos tumores Se quitan así ¿No? Cuando tú entras En una vibración armónica Con tu ser Tienes una toma de conciencia Y de pronto Esto es algo que los médicos Le llaman milagro ¿No? Y a lo que la gente Que trabaja desde otra visión Le llamamos remisiones espontáneas ¿No? Una sanación Precisamente por conciencia Exacto Claro Esto no entra en el nivel médico Y es lo que sacan de estadística Para que no Se sepa Pero A nivel interno Esto pasa en tus células Pero esto pasa en tu vida Hay una destrucción creativa Se te va a acelerar todo Entonces a la gente le digo Ten cuidado Con lo que pides Con lo que sientes Con lo que pasa Y bueno Esto es también lo maravilloso Que ocurre Y te quería contar esto Porque es algo Que mucha gente no conoce Y que no es lo habitual Es la bomba Ya no conocía Lo de los baños de gong Pero el baño de gong De nueve horas Cuida Es una puya de gong Se llama Es una ceremonia de sonido Y por la mañana Nos levantamos ¿No? De hecho Tú tocas muy Muy flojito Toda la noche Porque es como si estuvieras Arrullando ¿No? Ahí a la persona A las personas Tocas con seis gongs También Pero tocas como muy flojito Y como una cosa De mantener De hecho te das cuenta Que en las horas del medio Entre Las tres de la mañana Y las cinco de la mañana El sonido Es como Súper denso ¿Por qué? Porque estamos Están otros órganos activos Hay otra energía Y ahí nos sube el sonido Ahora cuando de pronto Empieza a llegar la luz Esta última vez Que tocamos Este sábado Tocábamos en un sitio Que tenía una claraboya Justo encima de los gongs Entonces cuando se hizo de día Empezó a entrar Que parecía una nave espacial total ¿No? Estábamos ahí iluminados Tocando Y al final Sí que hay como Se llama tsunami Esta técnica Que empiezas a tocar ahí Tin 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 Y sube el sonido Se va expandiendo Creciendo 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 Y la gente se va despertando Entonces Han dormido toda la noche Como arropados Por el sonido Sutil del gong Y se despiertan Como en un máximo esplendor ¿No? Entonces nos despertamos Y de ahí lo que se hace Es como una clase de kundalini Muy loca El kundalini No sé si lo conoces Si quieres otro día Hablamos de ello Que es maravilloso Bueno Se trabaja con mucha respiración Y ahí se hace una clase De De que tu sistema nervioso Haga un poquito de colapso Que te rías Que grites Que saltes Que bailes Que entres en un estado Un poco catártico Sí, sí Para llegar a la tierra ¿No? Y aterrizar esa energía Que se cante Bueno, son clases muy locas Y muy divertidas Las de después de los gongs ¿No? Porque siempre Pues nosotros los que Lo hacemos Casi todos somos profes De yoga Entonces después Hacemos esta clase Como un cierre Y luego pues ya desayunamos Todos juntos Y compartimos ¿No? Las experiencias Pero bueno Me No me quería ir sin contarte Es que es buenísimo Te lo agradezco de corazón Mi mamá Tiene que ser una experiencia buenísima Es así Es que ya simplemente El hecho de que sea Toda la noche Y que tú estés en tu cama Acostado bien En tu colchón Es un lujazo Sabes Y al final es eso Que no solo vas a A vivir la experiencia Sabes Sino que si te quedas dormido Y lo mezclas con los sueños Vas a llegar a estados superiores De consciencia Mucho más fácilmente Y las lecciones que puedes sacar Son mucho más profundas Claro Hay gente que le cuesta mucho más Llegar a estados superiores De consciencia Cuando está en vigilia Eso es algo Que la gente tiene que comprender Cuando están despiertos Para la gente Que no lo comprenda Y así Entonces Si tú duermes Es mucho más fácil Llegar a estados superiores De consciencia La glándula pineal Está muchísimo más activa Con lo cual Puedes llegar a un aprendizaje Mucho más profundo Así que gracias de corazón Roberto Te tomo la palabra Haremos otro Otro directo Sabes mucho De muchas terapias distintas Y eso es muy importante Tenemos que aprender De todo lo diferente Para luego poder elegir Nos queda claro Eso es así Y me gustaría Para cerrar Para cerrar Como colofón De la charla Y así Una Que recomiendes Tus redes Y así Que las voy a dejar abajo Ya en la descripción del vídeo Que por cierto Se me olvidó poner la web Y la pongo ahora Al finalizar Pero me gustaría Decir Que explicaras a la gente Y así Para acabar el vídeo Una experiencia Y así Interesantes Para ti Para ti Que evento Esto es más intimista Y así Tú vas a contar Lo que quieras Tienes la opción De contar lo que quieras Es ¿Qué fue? ¿Qué fue en tu vida? ¿Qué evento en tu vida? Que te hiciera daño O reflexionar O realmente llorarás muchísimo Así ¿Cuál fue el evento De tu vida Que realmente notas? Que fue un antes Y un después En tu aprendizaje espiritual A la hora de comprender La naturaleza de la realidad Sí Pues lo tengo clarísimo ¿No? Porque lo cuento muchas veces Bueno Son dos ¿Vale? El primero Es vivir una alopecia De adolescente Es decir En ese momento Donde Claro Ahí se me cayó el pelo De pequeñito Y me volví a salir Y en mitad de la adolescencia Yo siempre digo El universo me hizo El mejor regalo Que me pudo hacer ¿Por qué? Porque en ese momento Me convertí en un conejillo De indias de la medicina Por lo cual Hoy en día Tengo un montón De marcas de guerra Ahí En forma de Estrías En forma Bueno Yo que sé Me pasó de todo ¿No? Y esto Y esto Me hizo Primero Eso Pues que Me hicieron Tanto daño Al cuerpo Y en algún momento Me di cuenta Que casi Me hacen Tanto daño A la mente Que Que me tuve Que Que tuve que aprender ¿No? Antes cuando Me preguntabas Por Y a quien le deja La novia ¿Qué le ibas a decir? Pues ¿Para qué te va a servir esto? ¿Qué quieres hacer con esto? No podemos cambiar Lo que ha pasado Pero tú eres responsable De lo que vas a hacer con esto Y yo me acuerdo Que un día Y lo cuento mucho Fui a A una Consulta De un médico Y había otro chico Con alopecia Entonces cuando llegamos Se puso una gorra Como con mucha vergüenza Y yo desde pequeñito Me siento al lado de alguien Y siento las cosas Que le pasan ¿No? Tengo el canal ahí Como muy abierto ¿No? Y me acuerdo De sentarme al lado De este chico Hablar con él Y sentí Un dolor Un sufrimiento Una vergüenza Que sentía Que esto le incapacitaba Para vivir la vida Y yo me acuerdo Que salí de esa consulta Y le dije a mi madre Mamá Yo ya estoy sanado Tal cual De no me lleves jamás A ningún médico Había ido a médicos curanderos Yo qué sé Y en ese momento O sea No sabes Cómo se lo agradezco A ese chico Que me enseñó En lo que yo me iba a convertir Si de pronto Me creía eso Y en ese momento En plena adolescencia Tuve que hablar Con este Que vive aquí Dentro y decir A ver Tienes dos caminos O te mueres De vergüenza O te haces Un caparazón Y realmente Es cuando vas a enfermar Porque si algo maravilloso Tiene la alopecia Es que no tiene síntomas físicos Yo siempre digo Mira Esto aparte Es como el recuerdo Del planeta Del que me tiraron Y como Para que no se me olvide Jamás De que no venimos De este mundo Y por un lado Es esto Pero por otro lado Era como Vas a tener que aprender A aceptarte a ti mismo Vas a tener que aprender A aceptar a la realidad Amarte tal cual eres Y a respetarte Tal cual eres Y el universo Siempre digo Que me dio La mejor beca Que me pudo dar Que fue Poder trabajar Mi autoestima En ese momento Desde entonces Vamos Hice una base Que me sirvió Para conseguir en la vida Todo lo que me proponía Y para enseñarle a la gente Cada vez que me cuentan Sus vidas Yo le digo Si quieres te cuento la mía Que es una gincana emocional Y si estoy aquí Y estoy bien Cariño Se puede Sabes Que yo no soy más especial Que tú Y si soy capaz De salir de aquí Yo confío en ti Y en el alma que eres Que viene a experimentar Esto fue la primera cosa importante La segunda Es que con veintipoquitos años En un año y medio Más o menos O en dos años Murieron tres De mis mejores amigos A mí nunca se me había muerto Nadie Bueno Se habían muerto Mis abuelos Pero yo les amaba Mogollón Pero yo que sé Eran mis abuelos Estaban enfermos Eran mayores Pues lo podía entender Que había dentro De mi interior Pero de pronto Un amigo mío Se fue a dormir Y no se despertó A su pareja Como unos años después Le atropelló un coche Y a otro amigo Que fue el que me conectó Además con el mundo De la salud Y la alimentación En aquel caso La macrobiótica Y tal También tuvo una enfermedad Y al final No pudo Se sanó Una vez De algo incurable Y a la segunda Que vino La segunda oleada Ya cayó Y en ese momento Yo me enfadé mucho Con la vida Caí en un En algo muy importante ¿No? Y como en un agujero Muy fondo Interno Porque no podía entender Eran muertes injustificadas Injustificables Que es lo que mucha gente Ha vivido Cuando alguien se le va De yo podía entender Que se mueran mis abuelos Pero mis amigos De 20 años De 18 De 24 No, no lo podía entender Ni lo podía aceptar Y gracias a esas muertes Siempre digo Que agradezco A mis amigos Que se fueron Porque gracias A sus muertes A mí me conectaron Con la vida ¿Por qué? Porque me ayudaron A hacerme las preguntas Adecuadas Y cuando uno En su vida Se hace las buenas preguntas La vida Que siempre responde Me trajo Las buenas respuestas Y me trajo A las personas Que me podían ayudar Y me hicieron Bajar a la humildad De pedir ayuda Porque yo me quería sanar Y porque yo quería vivir O sea Yo no quería vivir Con ese odio dentro Y en ese momento Te aseguro Que era un momento De mi vida Que por el contexto En el que vivía Vivía con mucho odio dentro Y con mucho enfrentamiento Mucha violencia Y no era lo que deseaba Porque algo en mi interior Vibraba con mi verdad Y mi verdad Igual que la tuya Igual que la de todos Los que nos están viendo Y de quienes somos aquí Es el amor Y esa es la única verdad Que existe Y es lo único Que venimos a recordar Que es lo que somos Entonces Gracias a esas muertes Que aparte Uno de esos amigos En algún momento Se me presentó Y ya me quitó Todas las dudas De todo lo que De la naturaleza De la realidad Y fue como Vale Gracias Ahora ya me puedo Quedar en paz Y ahora Ya sé que yo vengo También A mostrar esto al mundo A poner esto Que yo he vivido Al servicio A que mi experiencia Le sirva a la gente A que mi energía Y mi sanación La pueda poner al servicio Entonces Gracias a esas dos Grandes crisis Por eso siempre le digo A la gente Te deseo Una buena crisis Una buena crisis Que te haga hacerte Las buenas preguntas Va a ser incómodo Pero va a ser liberador Es como lo que estamos viviendo Hoy en día Que se están cayendo Todas las estructuras Ahí fuera La economía La política ¿Por qué? Porque ya se han caducado Ya no sirven Y se tienen que caer Es incómodo Vamos a vivir ahora Una crisis económica De la hostia Sí Ahora Va a ser precioso ¿No? Porque cuando se derrumba Lo viejo Entonces la esencia Lo nuevo Lo verdadero Tiene la capacidad De salir Y es muy necesario Que quienes estamos Acompañando gente Comunicando Comuniquemos Desde la luz Y desde el positivismo Y desde la confianza Y desde empoderar A la gente Y al alma que somos Que es indestructible Y que es ultrapoderosa Y esto es lo que venimos A recordarle a la gente Entonces Muchísimas gracias Gracias a ti Por el trabajo que haces Y muchísimas gracias Por darme esta oportunidad De también Poner este mensaje ahí Porque me parece Súper necesario En estos momentos Que estamos viviendo Recordar la verdad Que es el amor Es así Es así Roberto Es así Pues agradecerte de corazón Que te abrieras tanto Que contaras Realmente esas últimas experiencias Para que la gente Tenga ese punto de vista A la hora de Llegar a sanar Sus propios Prejuicios Sus propios traumas Así que Ya lo veis Roberto pudo Así que si Roberto pudo Todos podemos Es así Todos tenemos nuestros demonios Todos tenemos nuestro pasado Lo importante no es caer Sino aprender a levantarse Así que Muchísimas gracias Roberto Nos veremos seguro Que la próxima Para seguir aprendiendo De tu conocimiento Gracias de corazón Y nada más Ahora despídete Como buenamente quieras No me cierres Porque así Sabes Yo me despido Solo después Y hablamos Al cerrar el vídeo Así que siéntete libre Para decir tus redes O lo que quieras O lo que quieras Para despedirte Bueno Muchísimas gracias Primero a todos Por estar ahí Y recibir toda esta información Muchísimas gracias a ti Por darme esta oportunidad Y bueno Si me queréis encontrar En mi Instagram Que es Roberto Jiménez Navas Santosa Que es el nombre De mi centro en Valencia ¿Vale? Con guiones bajos Entre cada palabra Me encontráis Tengo una página web Que es Roberto Jiménez Con J Navas.com Ahí está todo lo que hago Me dedico a acompañar Procesos personales Presenciales y online Para todo el mundo Hago formaciones De terapia energética De terapia regresiva De psicosomática Que me encanta Y bueno Y colaboro sobre todo Y esto es lo que más me gusta ¿No? Con mis hermanos De Sincronía Lab Con mi pareja Y con Fuancho Berasategui Que es médico Con Lule Soler Que es educadora Y con Isabel Que es mi pareja Y bueno La que La encargada Es sostener todo esto Y que no es fácil Os lo aseguro Bueno Y que trabajamos así Por la salud holística Y la conciencia De los seres humanos Entonces buscarnos Ahí en Instagram Y si os apetece Y os resuena Pues ahí estamos Disponibles Para lo que queráis Así que bueno Siempre al servicio Muchas gracias Pues gracias Roberto Nos vemos en la próxima Ahora me quedo yo solo Para despedir Ok Bien, bien, bien Ya lo sabéis Tenéis las redes sociales De Roberto En la descripción del vídeo Voy a añadir ahora También la página web Que se me olvidó Pero si no Tienen los dos Instagrams Y el canal de YouTube De Roberto Jiménez Así que nada más Agradeceros a todos Que estuvierais ahí Agradecer a Natalia Navarro Que la quiero muchísimo Gracias por apoyarme siempre Te mando un beso fuertísimo Ya sabes que te quiero Y a todos los demás Que estáis ahí Siempre apoyándome Y con vuestras palabras Y vuestros comentarios Realmente me eleváis la vibración Ya lo sabéis Nos vemos el domingo Tengo preparado el análisis Pero lo publicaré En la pestaña de comunidad En breve Si no hoy Seguramente mañana Así que nada Os quiero muchísimo Y nos vemos el domingo Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.